Un pequeño país sitúa en ningún lugar Tal vez por Andola, Kenia o Mozambique Fueron descolonizados para después ser mejor follados Y endeudados sin escacimar Los países ricos miran para allá ¿Cuánto tienen que ir para cobrar las deudas? Descultivo, buena parte para el gobierno ocupante Y un pueblo con hambre queda atrás, tan detrás Que mi voz no vale nada, solo puedo esperar Despertar otra mañana Me cansé de luchar por lo que ya lloré Pero un día de dos, un día de dos Voy a salir a buscar otro país pa' beber Solo quiero trabajar y ser libre por primera vez El tercer mundo se resigna sin más ¡Suscríbete!